Bueno, aquí vemos un grabado de Goya de la serie Tauromaquia. Ahí cómo se está arriesgando este señor ahí con los pitones del toro, con los cuernos. Y este me hace mucha gracia. El tipo sentado, pero además hay un detalle allí. Tiene los pies como con argollas para que no pueda separar las piernas. Bueno, es curioso. Y sentado. Esto anticipa lo que yo quiero decir, que no es un vídeo sobre toros y sobre esa polémica. Si toros, si toros, no. Eso no me meto. Pero lo que sí defiendo es algo como esto, que vamos a ver ahora. Que es las crónicas taurinas. Me parece que los que escriben crónicas taurinas son verdaderos genios del idioma. Y hacen un surrealismo, yo no sé si inconsciente o consciente. Hablan mucho para los realmente entendidos. Pero entendidos, yo no sé si solo de toros o de esta forma de hablar. O realmente escriben para ellos o no sé. Pero me parece absolutamente genial, en este caso, Juan Diego Madueño. Lo digo de verdad con admiración que pueda escribir este texto. La chispa sin incendio de Morante. Bueno, vale. Perfecto. Eso se puede entender. Pero hay un deje surrealista ahí para el que no sepa quién es Morante. La chispa sin incendio. Bueno. Pero no es. En fin. El puerto de Santa María dice. El genio de la Puebla remonta el Levante en una faena entregada al segundo y corta en oreja, como Ponce y Aguado. A medias la corrida de Juan Pedro Domecque. Bueno. En fin. Claro. El que no sepa que se cortan orejas, etc. Bueno. Entonces empezamos a leer y hay una introducción que es más o menos normal, en fin. El puerto de Santa María. Bueno, aquí la cosa técnica, ¿no? De la plaza de toros, los maestros que torean, etc. También me gusta mucho cómo define los trajes de los toreros. Enrique Ponce de rosa, palo y oro. Y aquí en una pequeña frase cómo ha sido su faena. Pinchazo caído y espadazo algo trasero y caído. Ovación. En el cuarto, media estocada trasera. Oreja. Que realmente, claro. Realmente las personas que no sepan que se le puede dar oreja o dos orejas o dos orejas y el rabo. Si la faena es tremenda, se puede indultar al toro. Bueno. Todo son cosas que hay que saber. Y una jerga que está. Y dice, bueno, Morante de la Puebla. De Alvero y Azabache. Buena estocada. Oreja. En el quinto, pinchazo hondo y un descabello. Ovación. Como vemos aquí, son ovaciones y orejas. Lo que hay. Pablo Aguado, de verde, vidriera y oro. Qué bonito, ¿eh? Fíjate los trajes. De rosa, palo y oro. Enrique Ponce. Morante de la Puebla de Alvero y Azabache. Pablo Aguado, de verde, vidriera y oro. En el sexto medio espadazo. Ovación. Qué bonito. Bueno, pues ahí empieza. En el puerto de Santa María, en Cádiz. Dice aquí, fumad lo imprescindible. Una carcajada anticipó la ovación al himno nacional. Sí, la verdad es que está bien esto. No hubo silencio por las víctimas del COVID. La banda tocó y los toreros esperaron desmonterados hasta que acabó la performance que cayó como un aluvión de adjetivos sobre la tarde que más expectación ha generado desde que se levantó el estado de alarma. Y los empresarios, algunos, abrieron las plazas. Garzón ha tirado la moneda. Le salió cara. Paraca, ni de coña. Es trabajo. Esto ya es una frase que hay que intentar entenderla. Las efemérides hacían tapón. El centenario de la muerte de Gallito se juntaba con el 140 aniversario de la plaza de toros, que es real. El speaker espoleó al público ansioso de toros, acumulados los meses del confinamiento, las noticias sobre la gestión del gobierno y todo eso como se acumula el primer polvo. Faltó hacer la ola cuando alguien gritó ¡Viva el rey! Bueno, y a partir de aquí yo creo que ya viene algo. Vais a ver momentos de surrealismo maravilloso. Morante compuso esa Verónica que no convence a los exactos. Por la mano alta vació la frente de un toro mal encarado que tenía un candado en las sienes antiguas. Qué bonito, ¿eh? Un toro mal encarado que tenía un candado en las sienes antiguas. No humillaría nunca. Quizá por eso lo picó dos veces. Y adelantado a la cadencia, meció el lance aumentado por los decibelios. Un remolino de levante en las medias lo salvó con un delantal. Es bellísimo. La media a pies juntos, a punto de desanudarse, la imitó un señor desde el tendido cuando salió andando de la cara. Prendía el galope desesperado a los medios de Trujillo. Uf, amorante que no brindó, le brilló un natural redondeado desde el perfil. Sin la barriga de otros veteranos se nota más ese embroque como un borrón de maquillaje. Avanzaba por los derechazos remontando la naturaleza la defensa siciliana que le había preparado. El Juan Pedro escurrido sin entrega y ese vendaval que rociaba la muleta de aspavientos, tan difícil de templar. La serie tuvo un principio con la mano que no toreaba colocada a la altura de los escultores y dos molinetes abrieron y sellaron lo mejor. Esto es tremendo, hay que estar muy al tanto para entender lo que está diciendo él. Pero se puede ver eso como lenguaje surrealista, sin más. Morante quiso, que parece un milagro. Mató a cámara lenta. El toro no estaba tan muerto. Volvió a levantarse en el silbido que a veces tiene la muerte. Paseó la oreja ligero. La réplica al capote se la dio aguado, arrancado desde el otro burladero. Cogió velocidad hasta los medios, una velocidad de juventud. La caligrafía inexacta cuando las pulsaciones laten con el acontecimiento. Quitó por el mismo palo. Para el público la faena en la que toreó al dedillo. Para el público la faena en la que toreó al dedillo. Despacio, hundido en dos o tres derechazos, esperó al toro y toreó con la presión evaporada. Escondiendo la ayuda, bajaron los dos de las rayas. Tú fíjate. Al toro que se dejó le vinieron bien esos tiempos. El pulso a cámara lenta en dos o tres instantes que pusieron la base a la faena. Aguado tiene el talento para saber cuándo pararse. Levantó a los partidarios. La segunda estocada fue fulminante. Empató la oreja del genio. El castaño levantaba al vero al compás por bulería. Retumbaban los palcos con el toque que no tienen los pabellones del norte. Si los toros tienen cierto sentido, el sur los enmarca sin explicaciones. Morante le sacudió dos largas a una mano y Mirón, un tacazo al que la divisa le caía como un liguero, no tomó las utilidades como una proposición. Siguió dándose vueltas, ajeno a los movimientos de los banderilleros. Se asomó al único burladero en el que no le habían dejado un mensaje. No hubo encuentro a la Verónica. Con el hocico como esclavina o la esclavina como hocico. Había una protesta, había un protesta soterrada, una revuelta que bullía contra el toro. Se presentía la ruina. Poquita gracia en todo lo que hacía Mirón. Lili tampoco lo veía claro. Morante solo pudo confirmar las intuiciones. Se echó el toro antes de que cogiera la espada. A ver qué dice la PCR. Aguado tuvo imprecisiones en el recibo al sexto. Deja llegar a los toros y si no se le escurren por las gateras, es difícil anticipar el lance que se viene. En fin, esto lo digo desde el tendido. Supongo que por eso tartamudeó la Verónica. Hay siempre un capotazo en el que se le acumula el trabajo. Después se rajó el malaje sin remedio, desprendida la corrida de Juan Pedro, que se quedó a medias definitivamente. ¿Qué canción es esta? El concierto de Aranjuez consiguió una atmósfera en la que no importaba la mediocridad del jabonero. Vaya frase. Las embestidas decadentes tuvieron esa suerte. A la imperfección le sienta bien una banda sonora y entre Ponce y la banda construyeron la cúpula de vacío donde se desenvuelve bien el veterano maestro. A ver, las poncinas están hechas para estos momentos como de documental Inside. Quedaron perfectas. Tampoco importó los defectos de las tocadas. Hipnotizados pidieron la oreja, que va a medias con la orquesta. Y cuando quise recordar algunos pasajes, todo estaba confuso por efecto del encanto. En realidad no pasó gran cosa. Hay tardes como ayer, en las que Ponce tiene una nota musical en la chaquetilla como esas tarjetas de Navidad con politono. ¡Ea! Pues la oreja. Soplaba el levante en las primeras verónicas de la tarde. Las telas de los palcos se inflaron. El toro tenía la clase volandera como el día. Al refugio del tercio obedecía el Juan Pedro, atrancado al final. En un cambio de mano se ajustaron los ritmos. Hizo un esfuerzo el torero por limpiar una actuación que se deslizó hasta el pinchazo. Su voz era un conato de oles. De las tocadas salió medio prendido. La megafonía desactivó la ovación. Y aquí tenemos algunas reseñas. Así morante mató a cámara lenta y el toro volvió a levantarse en el silbido que tiene la muerte. Hay frases tremendas, ¿no? O este aguado tiene el talento para saber cuándo pararse y empató la oreja del genio. ¿Se hablan de Beethoven ahí o qué? Pero es tremendo, ¿no? En fin, esto es un poco lo que... lo que, vamos, quiero destacar. Me encantan todas estas crónicas taurinas. Tienen un lenguaje, vamos, maravilloso. Y terminamos de nuevo, un poco para volver al principio, con Goya. Con estos dos, siempre, vamos, este tipo sentado y con las argollas en los pies me parece maravilloso. Sí, sí.